El Día Informativo marca una actividad donde ha estado el Presidente de la República, Luis Sabinader, la apertura de los trabajos de inicio de construcción del Hotel W International, una fusión de inversión de la compañía Mario International, la cadena de hoteles Mario, y el grupo Punta Cana, los Rainieri, una inversión de más de 100 millones de dólares y que implica unas 350 habitaciones, pero tipo suite de lujo, o sea de alta gama, una gran inversión en el punto exactamente de Ubero Alto, que se está convirtiendo en la meca de la cadena de hoteles internacionales y ahí viene otra nueva inversión para el turismo que sigue aumentando su fuerza. Bueno, no cabrán menos dudas de que el turismo sigue adelante, incluso en el día de hoy. Bueno, creo que tengo información precisamente, para que usted vea si el turismo está duro, don Fred. ¿Qué dice por aquí? ¿Qué? ¿Qué dice? Mira lo que dice, don Fred. Turismo. República Dominicana prevé cerrar el año con unos 9 millones.8 visitantes, dijo el ministro David Collado, quien adelantó que este marzo se proyecta como el mejor mes en la historia del sector en el país. Marzo. Las previsiones indican que en 2023 llegarán 7.8 y 7.9 millones de turistas por vía aérea y 1.9 millones en crucero, para un total del 9.8%. Solo en enero y febrero de este año, República Dominicana recibió 1.8 millones de visitantes, es cifra récord, es decir, no cabe la menor duda de que el turismo sigue... Sí, sí, se mantiene como un... Se mantiene en constante crecimiento. Sí, fíjese que... Se mantienen las inversiones. Y uno tiene que darle mucho crédito, no solo al presidente, que es el jefe del gabinete turístico, sino al ministro de turismo, David Collado, que es un hombre con una dinámica de trabajo interesantísima. República Dominicana ha tenido buena participación en lo que va del año, en Fitur, de manera estelar, en Madrid, España, en enero, en la Feria Anato de Colombia en febrero, y ahora participó en la ITV de Berlín en marzo. O sea que tiene un ritmo de presencia en esos eventos turísticos internacionales impresionantes. Y justamente así es que se ganan los espacios en el turismo, con presencia activa, promoción con los turoperadores y los inversionistas. Sí, no, que con la menor duda, la República Dominicana sigue apostando, ya desde hace mucho tiempo, a que el turismo, como dijo en una ocasión Danilo Medina, es la locomotora del crecimiento económico, que debido a su nivel de vinculación, de encadenamiento con otros sectores, su crecimiento provoca el crecimiento de otros sectores de la economía, como en el caso de la construcción, como en el caso de la agricultura. Así que en los servicios, porque alrededor del turismo de un hotel, pues son muchísimos servicios que hay que dar. Y bueno, no cabe la menor duda de que hay que seguir apostando el turismo, aunque yo, don Freddy, insisto en que ya esa es una realidad, ya hay un know-how, ya hay una operatividad que nadie detiene eso. Y yo quisiera ver, entonces, que el gobierno le pusiera como un poquito más de interés a otros sectores. Así es. Mire, justamente hoy, hablando del turismo, conversábamos con el director de Infotec, el profesor Rafael Santos, y nos decía que las escuelas que tiene Infotec en el sur del país ya han graduado unos mil estudiantes técnicos en las áreas para el turismo, guía turístico, idioma inglés, chef, cocinero, carpintero, evanita, la mayoría de los cuales ya tienen trabajo, porque han comenzado a llamarlo en la construcción del muelle de crucero, de pedernales, la apertura de la construcción de los dos nuevos hoteles que han comenzado, los planes del aeropuerto, más algunos hoteles pequeños que necesitan de ese personal, porque ya están comenzando a llegar, no turistas extranjeros internacionales, sino mucho turismo interno, que va a haber lo que se está haciendo en pedernales, hipernotas los fines de semana, y ahí se necesitan ese tipo de, aunque son hoteles pequeños, pero se necesitan esos jóvenes que ya están capacitados. Decía el profesor Santos que para el 2025, ellos esperan haber formado unos 5 mil muchachos en ese tipo de carrera técnica y rápida, que puedan ser empleados en esos planes del desarrollo de propedernales. Anunció ahí mismo también que Infotec ha pasado a hacerse cargo del Hotel Guarocuya, que es del Estado, y entonces se lo ha donado a Infotec, a los fines de que se prepare allí un hotel escuela para la formación de los técnicos en las áreas de turismo. Y lo vi muy animado, porque nos habló de un corredor que se va a hacer desde San Cristóbal hasta Pedernales, con diferentes paradores en la carretera donde la gente pueda, como es un viaje largo en carretera, pueda detenerse y encontrar lo que uno encuentra participado. Bueno, déjame decirle unas cosas, Infotec está haciendo un gran trabajo. Infotec está haciendo un gran trabajo. No cabe haber la menor duda de que el profesor Rafael Santos está haciendo lo necesario para conectar la educación técnica con las necesidades de la economía dominicana, forjando los tipos de técnicos que va a necesitar en el futuro el desarrollo de la economía, no solamente en la parte turística, sino también en la parte del comercio, en la parte de la industria, en la parte tecnológica también. Es decir, que es un instituto por el cual los empresarios que tienen una cubota importante para que se mantenga Infotec. Y yo siempre he escuchado que Infotec los empresarios pagan con gusto. Sí, sí, sí. Pagan con gusto porque esa es una institución que tiene una metodología de trabajo, tiene una mística que vale la pena y que deja los frutos que necesita la República Dominicana para impulsar el desarrollo y para apoyar al sector empresarial a tener la mano de obra que necesita para desarrollar su proyecto. Pero aparte de eso, también de ahí suben muchos emprendedores, innovadores, que aprovechan esos cursos y luego emprenden con sus empresas de manera particular. Así que no cabe la menor duda de que Infotec está haciendo un gran trabajo. Así es. Mire, el Día Informativo también marca una actividad importante en el orden de la política. Es la convocatoria que debió verse hecho ayer lunes, pero se hizo para hoy, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana a los fines de conocer de la estampida que se está dando de dirigente importante de ese partido. Recuerda usted que la última vez que se convocó el Comité Político fue a raíz de la renuncia de Valentín, el ex senador de Santiago, y entonces ayer se produjo la renuncia de Luis René Canán, el ex legislador, fue diputado primero y dos veces senador, de la provincia de Salcedo, y presentó su renuncia a formar ayer. Dice que va a quedar en estado de reflexión, mirando a ver qué hace. Y justamente, el Comité Político del PLD que estaba programado para reunirse ayer lunes, hoy está reunido, y justamente, en la agenda de la discusión de los trabajos, está a conocer la renuncia de ese importante dirigente que tenía funciones específicas a nivel provincial y regional en el Partido de la Liberación Dominicana. Mire, don Freddy, sigue la estampida en el PLD. Sí. En la primera parte, vamos a decir los últimos dos años y medio, luego del arribo del PRM al gobierno en la salida del PLD del poder y que dejó de ser el partido hegemón del sistema. Sí. ¿Qué pasa? Que sigue la estampida en una primera parte, en los primeros dos años, la estampida era hacia él, la fuerza del pueblo. Pero ahora, el PRM tiene un plan, definitivamente, para ganar las elecciones y ha decidido desangrar al PLD. Y definitivamente, usted le puede poner como usted quiera. Lo está conquistando, lo está comprando, lo está sobornando, usted le pone el nombre que usted quiera. Lo que es cierto es que dirigentes importantes del PLD, alcaldes, regidores, especialmente los regidores, se están yendo para el PRM. Y ya, dirigentes importantes como el caso de Valentín, el caso de Luis René Canaán y otros dirigentes importantes han renunciado y se piensa que van para el PRM. Por ejemplo, Valentín formó de que su partido, su movimiento, pero la información que se tiene es de que está visitando a todos los PLDistas de las diferentes provincias, especialmente de la región norte, para conquistarlo, para que se vayan a su partido con la promesa de que el gobierno les va a apoyar. Y la información que hay es de que René Canaán renunció del PLD, pero es para el PRM que va. Ah, para el PRM. Todos dicen lo mismo, dicen que están en reflexión. En reflexión, eso es lo que se ha visto. Pero lo que se dice en las redes, eso no tiene madre el mundo. ¿Contra quién? No, no, contra esa gente que se está yendo y contra el gobierno que lo está comprando, dicen las redes. No, lo que lo están comprando lo están comprando. Pero aparte de eso, don Freddy, el video, mire, don Freddy, mire quién es este, ese es vicepresidente del PRM en Higüey. Se llama Santo Amado de la Rosa. Sí. PRM. Del PRM. Y mire lo que ese señor dice en un programa de radio. Vamos a ver. Y yo soy el malo de la política porque yo le digo la verdad. Ese alcalde que llegó al partido ayer, yo fui que lo llevé donde Luis. La primera vez hicimos acuerdo con Luis y quedó mal. Cuando llegó a Higüey se le olvidó cuál fue el acuerdo que se hizo. Entonces, a mí lo que me da es mucha pena eso. ¿Qué? No se valoran los compañeros que son fieles, los que están de corazón defendiendo los intereses de la organización política para apoyar vagabondería. Yo no soy así. yo cojo sanciones, yo acepto que me expulsen, pero nadie me puede callar la boca. Ni nadie me puede decir a mí dónde yo debo ir y dónde no debo ir. Yo voy donde me dé la gana. Y me puede llamar diablo, quien sea. Yo voy donde yo entienda que debo de ir. Y yo apoyo gente con valores. El que yo entienda que no, no voy a ningún lado. Y si tengo que dejar la política, mañana lo dejo. Yo no vivo de esa vaina. Ahora, no me voy a dejar utilizar de nadie. Que yo no soy ningún loco viejo. Bueno, pues justamente yo hoy conversando con Pedro Richardson, que es el presidente de la asociación de distritos municipales. Fedodín. Fedodín. Él decía que el próximo sábado van a juramentar 11 alcaldes y presidentes de distritos municipales que se van a, se van de su partido y se van a juramentar en el PRM el sábado. Y que el grupo grande llega después de Semana Santa. El primer fin de semana después de Semana Santa va a ser un acto multitudinario donde van a pasar no recuerdo el número pero un grupo grande. Lo de ahora el sábado son 11 pero después de Semana Santa es un grupo mucho más grande. Mire, don Freddy, esas declaraciones que vimos habla de el malestar que de seguro se está creando en las bases del PRM. ¿Por qué? Bueno, yo te veo como se expresó pero de por sí la gran pregunta es caramba van a traer a diputados en este caso alcaldes del PLD a los cuales ellos estuvieron enfrentando durante 20 y 16 años y ahora cuando el PRM tiene la posibilidad entonces sucede que van a traer al propio que los tenía pisado que van ellos a tener que apoyarlos. Yo creo que eso va a tener que tener algún tipo de reacción. No obstante yo vi hablando a Víctor de Asa indicando que no que ellos tienen ellos saben lo que van a hacer para enfriar a las mentes a los que vayan a estar insatisfechos por esta decisión política esta estrategia política que ha llevado a cabo el PRM de conquistar a todos los alcaldes de los otros partidos políticos especialmente del PLD y la fuerza del pueblo pero especialmente del PLD mire don Freddy le dije ahorita que oí la denuncia de que el PRM tiene a través de la Presidente de la República unos 40 mil millones de pesos que están así como sueltos que son posiblemente disponibles vamos a decir disponibles disponibles que posiblemente es lo que el gobierno va a utilizar para ese tipo de trabajo para la captación para la captación y también para quitar la incomodidad a los a los compañeros a los compañeros que no se pueden sentir cómodos de esa iniciativa yo creo que el gobierno cuenta con los recursos para manejar la situación por eso es que yo creo que al PLD y a la fuerza del pueblo no le queda otro camino que no sea poner sus diferencias y su ego de lado y unirse a crear una alianza porque si no no cabe mire como usted dijo vienen 11 y después de la semana viene otro grupo mayor todavía que quiere decir eso que si el PLD y la fuerza del pueblo no entienden que tienen que hacer una alianza lo van a barrer así es mire con el permiso suyo la pausa David y CC por Antarctica Films Argentina